¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre consejos para cuidar tu corazón. No crean que para cuidar el corazón hay que hacer grandes esfuerzos o matarse de hambre, hacer una rutina de ejercicios digamos muy extenuante, nada de eso. Solamente vamos a seguir algunos pasos muy simples pero que nos van a ayudar a mantener un corazón sano. Lo primero es cuidar tu peso y comer bien, es decir que uno va a mantener un equilibrio entre las calorías que come y las que va a gastar. Debemos cuidar también nuestro colesterol y la glucosa, ya que el colesterol en exceso dentro de nuestro organismo se va a acumular dentro de las paredes de los vasos sanguíneos y va a obstruir el flujo de las arterias y por lo tanto va a alterar la función de nuestro corazón. Lo mismo la glucosa, también la glucosa en exceso en nuestro organismo va a dañar al corazón indirectamente o directamente, ya que esta también se puede transformar en grasa dentro de nuestro organismo. Otra medida es dormir bien. Recuerden que una persona en promedio puede dormir 8 horas, algunas personas pueden dormir menos, 7 horas, 6 horas también diariamente y lo importante es lograr ese buen descanso para reponer energías y luego mantenerse activos durante el resto del día. Como les dije, lo otro es mantenerse activos. Recuerden que nuestro corazón es un músculo y por lo tanto necesita ejercitarse. ¿Y qué mejor manera que hacer actividad física? Como les dije inicialmente, no les voy a pedir que hagan una actividad física extenuante, que se mate en largas horas en el gimnasio o haciendo rutinas muy forzosas que quizás no las logren, sino más bien caminar diariamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 20 minutos. Si ustedes pueden hacer 30 minutos diariamente sería excelente para que de esa manera ustedes se mantengan activos. Si pueden hacer otra actividad, ya sea correr, de repente nadar, hacer ciclismo o alguna actividad aeróbica en el campo o al aire libre, sería excelente también para mantener esa circulación con ese buen funcionamiento del corazón, recordando que es un músculo y que necesita ejercitarse. Debemos decirle no al estrés y la ansiedad. Existen métodos para relajarse. Ustedes pueden practicar de repente meditación, que es un buen ejercicio para ayudar a relajarse, como dicen, desconectarse del mundo y poder liberar ese estrés y la ansiedad. O también podrían, en su defecto, si es que pudieran también hacer yoga, que es un buen ejercicio para relajarse. Debemos también controlar nuestra presión arterial. Recuerden que esta presión alta, a la larga, puede originar una alteración en la pared de los vasos sanguíneos, haciendo que estos se endurezcan y, por lo tanto, no permitir una correcta circulación. Y eso puede afectar directamente también a nuestro corazón. Así que, a controlar su presión. Evitar fumar. Recuerden que el humo del cigarrillo tiene múltiples componentes que son dañinos. Muchos de ellos van a endurecer las arterias, también van a dañar los mismos vasos sanguíneos, van a dañar también a los pulmones, al cerebro, a muchos órganos. Y dentro de ellos también está nuestro corazón. Entonces, eviten fumar para que ustedes puedan mantener un corazón sano. Al igual que el cigarrillo, existen otras sustancias que pueden dañar al corazón, como por ejemplo el alcohol y algunas drogas. Así que, aleja todos esos vicios y esos malos hábitos. Como ya mencioné, debemos controlar nuestra glucosa y, por lo tanto, si usted ya es diabético, debe controlarla con mucha más razón. Ya que la diabetes, a la larga, tiene unas consecuencias muy desagradables. Por ejemplo, la retinopatía diabética, una persona puede quedar ciega. La nefropatía diabética, alterando la función renal. E incluso la cardiomiopatía diabética, en la cual se afecta la función del corazón. Entonces, si una persona, o si usted ya tiene diabetes, con mucha más razón, debe controlar su glucosa. Y por último, hacer un chequeo constante para tener un diagnóstico a tiempo. Porque muchas personas no saben que de repente tienen un problema cardíaco. No se han visto de repente jugadores de fútbol, de básquet, desvanecerse en el campo de juego y morir instantáneamente. Nunca sabían que tenían un problema en el corazón. Y mucho menos se hicieron un diagnóstico a tiempo. Entonces, no está de más acudir al cardiólogo para que les hagan las pruebas respectivas. Ya sea un electrocardiograma, un ecocardiograma para ver cómo está el corazón. Una prueba de esfuerzo, una prueba de Holter. Y así, ustedes sepan cómo está su corazón. Les indiquen posiblemente una rutina de ejercicios. Y, en lo mejor de los casos, una alimentación balanceada de acuerdo al perfil y a la necesidad que ustedes tengan. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que esta información, como siempre, haya sido muy útil para ustedes. Déjenme sus comentarios, preguntas y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video para tratar más sobre los temas de salud. Hasta la próxima amigos. Chao.